Permiso, te llego, bambán, permiso Pido permiso para entrar en tu corazón una vez más Y demostrar que mi calidad es que aquí sí hay Permiso, te llego, bambán, permiso Ahora sí, mi bambán no te reprenda Que mi bambán es la ley en la tuve Permiso, te llego, bambán, permiso Y esto pa' que lo ve lento, pa' que lo doce, pa' que te palpite el alma Y con mis sentimientos, manana, permiso De la noche a la mañana, permiso Por eso escucha ahora, y quítate de la vía, me digo Que ahí viene el tren Quítate tú, bambán, permiso Quítate, quítate, soy bambán, permiso Quítate, quítate, soy bambán, permiso Quítate, 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 likasi ¡Gracias!